Siento que debo acordarme, sin embargo, paso el tiempo ya no me Hace a mi mismo, a mi centro, que jamás olvidaré Ya quisiera tenerte, y te atarde de modo decente Pero ves que, ya no he trajido el pecado de mi papel Debe decir, mi sangre, mi jugada, luego que me propone Bajo la guarda, me recibo y me abrigo de tu piel De mi vida me adapto, por eso me sentí mi grado Tu palabra, de mi pena, y de bien, de mi mal Oh, una mañana te veré serán Y de su día que yo, solo ya no estoy mejor Y, te pediré que me acompañe Llega donde te va, no sé, dime que si bien te ve Podía ser ya el final, rompiste el cristal Y, fue un día pasado, que me hagas al sol Yo creo que tienes el mal de curar este mal Es un solo Es cajita de lloro Podría ser ya el final, rompiste el cristal en mí Ay, es de mi piel, que estaba tan mal Que me hace silencio, que me hizo alejar Que se hace mi chica, me hará regresar Y tuyo que sabe, me acuerdo mejor Y tienes el dueño que requiere curar este mal Muy bien chiquis, a ver si me mueres Que a quien salta, más salto de mí Vamos, vamos, eh Al menos escucho por ahí acá, lo que soy lo que Pongo, pongo, salte de más arriba Ay, dale para esto Esto es lo mejor que te hagan para mí Quiero verte saltar de acá Ok, dale, con emoción que esto ya casi parece un concierto Arriba Gracias tanto, gracias Pato Gracias, Pato Y nunca bajó, bonita ¡Vamos! ¡Muchas gracias! ¡Gracias!